¡Suscríbete al canal! Que ya se la habíamos adelantado hace 15 días y bueno, si no pudiste venir, si no te pudiste sumar, seguramente con las imágenes que nosotros te vamos a presentar, vas a disfrutar un poquito, aunque sea, de lo que se vivió aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también igual lo mismo, yo ya había venido acá, así que algunas conozco, pero siempre transmitir energía para que las chicas disfruten, así que muy buena onda. Y Zumba ya de por sí tiene una energía especial, ¿no es cierto? La gente viene bien predispuesta, viene con ganas de divertirse. Más allá de quemar calorías, ¿no es cierto? Todo lo que te trae una actividad física, pero bueno, viene predispuesta a otra cosa. Exacto, sí, es un combo hermoso porque siempre que vas a dar a otro lugar, lo que sea siempre la energía que se transmite o que se logra, es genial, todo, es un combo divino. Más allá de quemar calorías, yo tengo que hablar conmigo, yo tengo que hablar conmigo. Más allá de lao, vengo apropiando, el productor de oro, ABC, LED, LED, la para red. Y potencia al venir a otro lado, ¿no es cierto? Totalmente, aparte lo importante es descargar, sentir energía, divertirte y no saber bailar, eso es lo de menos. Bueno, cerramos con vos que sos la anfitriona, bueno, ¿qué nos espera a lo largo de todo el año? Mucho baile, mucha diversión, despejarse, reitero los días que estoy, lunes y miércoles a las 19, los sábados a las 10. Ya les dije, cuando quieran venir a probar una clase, están más que bienvenidas, les digo que traten de probar y que vengan a olvidarse de todos los problemas, así es divertido. Seguís diciendo bienvenidas, nosotros no vamos a venir más, porque por lo menos, bienvenidos, bienvenides, como quieran. Por estar acá, muchas gracias. Te digo, yo me había traído la calcita, pero como siempre decís, bienvenidas, chicas, la próxima clase me voy a tirar un lance a ver si, bueno, nos podemos sumar. Todos, todes. Y todos. Sí, tengo, en otro lugar tengo hombres zumberos, así que por supuesto, el que quiera venir, sí, obvio, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y ya DJ, ¿vamos damos una acelerada en este marrón? ¡Ah, está pancita! Chicas, muchísimas gracias. Les reitero las felicidades por este día. Y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo los próximos eventos que se hagan acá. Las van a traer como invitadas. Y nos vamos a conocer un poquito más. Y les cuento una infidencia. Había una que tenía miedo de salir en cámara, que se le pasó el miedo y habló mucho y habló muy bien. Así que seguramente la próxima vez vamos a estar todos un poquito más comunados. Gracias, chicas. Gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias, chicas.